¿Cuál es la teoría de los traperos? Y la explicación está en este dedo, en los dedos, los dedos hacen como tope, y el trap, bueno, a lío, en un vídeo anterior mostré cuál es en mi opinión la forma correcta de poner las fundas y cuál es el mal funcionamiento, y el aspecto más correcto de los vinilos. Ya sabéis que los vinilos siempre deben ir almacenados de pie, nunca horizontal, uno encima de otro, ya que si, por ejemplo, fueran muchos, acabarían deformándose el peso, los vinilos acabarían deformando las carpetas de los bajos, incluso harían ondulaciones en los vinilos. Los vinilos de abajo. Yo hoy voy a hablar de cómo quito el fill en los discos nuevos cuando llegan, para no dañarlos o cuando los compro, y qué pasos sigo para tener bien ordenada la colección. Por ejemplo, los suelo tener listados en tornador, algunos los tienen en discos, yo en los dos sitios. Cómo clasificar tu colección alfabéticamente, por apellido o por nombre completo. ¿Qué hacer cuando se vienen unos con el apellido y otros con nombre completo? No sé qué hacéis vosotros. También hay ocasiones que un mismo grupo tiene varios discos o varios nombres, utiliza, modifica el nombre. En el caso de, por ejemplo, diosis, osis, 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 o osis, son el mismo grupo al que han ido modificando nombres. Ellos tienen esta costumbre de haber. También, como si clasificamos por géneros o por estilos, hardcore, blues, ska, si toda nuestra colección la clasificamos por estilos, o una parte de la colección alfabéticamente, que son los discos más comunes o más difíciles de clasificar por estilos, y luego ciertos estilos que tengan los más característicos, los dividimos, los clasificamos por esos estilos. Es decir, por ejemplo, si tienes muchos discos de clásica, los pones en la clásica y el resto los pones aparte por orden alfabéticamente. Eso cada uno tiene su estilo. También quiero nombrar las novedades que están por salir al mercado en este mes y parte del que viene. Y si me da tiempo, haré un par de ejemplos prácticos de cómo plastifico yo esos formatos para los que no hay fundas en estándar. Es decir, bricolaje y truquillos. Para boxes y discos raros. Y para que no queden chapuzas, porque a veces uno hace bricolaje y le queda una auténtica chapuza. Como este caso, que no da la altura. Aprovechando que me ha llegado un pedido este viernes de Becore. Lo han mandado aquí. Becore es una mítica discográfica de Barcelona y que ahora creo que también tiene tienda. Suelen publicar discos de hardcore, de punk, de rock and roll clásico, de garaje, de rock alternativo. Pero también en la tienda tienen bastante más belleza. A mí me gusta mucho y le suelo comprar a lo largo del año varias veces. Voy a explicar cómo hago para desembalar. Muchas veces, yo recuerdo que cuando era pequeño iba a una tienda que se llamaba Icusonic. Y el tío de la tienda tenía en el dedo meñique una uña muy larga. Clavaba la uña por aquí, hacía así, una mastría asombrosa de tantos que habría. Y te habría el disco. Yo flipaba. Lo he intentado alguna vez y ha sido imposible. Por eso yo siempre he utilizado una tijera y quien utiliza un cúter o una cuchilla. Incluso una cuchilla he visto. La tijera a mí es lo primero que utilizaba. Pero siempre me ha parecido un tanto peligrosa. Si lo utilizas por fuera, pues marcar esto de aquí. Al hacerlo así, por donde está la raja. Pues marcar esto de aquí. O incluso dañar lo que es el papel y rajarlo al meter la tijera. Lo que suelo hacer es, cuando lo tengo así abierto. Lo abierto así. Le metes así. Y cambias el disco. Y le metes la funda que le corresponde. En este caso, si os fijáis, la funda de este disco es de tamaño superior a los demás. Tiene más anchura. Entonces la funda normal no me va a servir y he seleccionado lo que es la funda grande. Por eso suele venir bien tener dos tamaños diferentes de fundas. No solamente para los discos que son dobles y doble carpeta, sino también para discos que son simples y que además tienen, que son más anchos. No siempre vienen a la misma edad. El disco de Tundra. El primer disco de Tundra. Le han cambiado la portada, lo han redictado y le han cambiado la portada. Y si os fijáis, yo lo que suelo hacer, casi todos los discos tienen una parte donde, tienen como un saliente, algo, una ruga o donde el pliegue. Y suelo meter la tijera por ahí y con cuidado hacia arriba. Así. Y ahora que no se trata. Saco la juzga. Saco como siempre el disco. Y si tuviera el cárcel, suelo comprobar, este lo tiene. Y le he metido la funda, como siempre. Y después de metida de la funda, le he metido el dinero. Un disco que estaba muy, muy caro, que era difícil de conseguir. Y que lo acaban de reeditar muy recientemente con una portada diferente a la que, a la origina. A veces los discos, vienen con, los discos nuevos, vienen con pegatinas. Las pegatinas, muchas veces, suelo guardarlas dentro de la carpeta. Porque las pegatinas, depende de la edición o la reedición, suelen tener distintas pegatinas. Muchas veces, con el tiempo, es fácil de identificar cuál es la reedición o la edición tuya por la pegatina con la que viene. Entonces, por eso yo siempre las guardo. Busco el pliegue del plástico. Y... Un centro corta en la pegatina para luego no hacer la idea. Un poquito más curioso, ¿no? Un, dos, tres, cuatro. Este, una, una. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Esta creo que tiene la tarjeta de descarga. O algo ponía ahí. Así que, vamos a interceptar, mira, aquí está. Miramos a ver si tiene cárcel, guardamos la tarjeta de descarga. Para descarga. Vemos que no tienen cárcel. Yo me suelo llevar un poco de decepción Cada vez que un disco nuevo viene sin encarte A mí me encanta que tenga encarte O insert Con explicaciones Las letras de las canciones Me parece que es un valor añadido Este viene como cerrado Y me suele gustar mucho Que venga como eso Suelo ojearlo mucho Sobre todo la primera vez que escucho el disco Me gusta tenerlo y ojearlo Y ver las letras Y quién es el productor Bueno, a veces eso ya suele ponerlo fuera Pero a mí me gusta mucho Ah, que se me olvidaba Aquí lo que es la chiqueza Dentro Y ahí se queda para toda la vida Esa chiqueza La próxima vez que quieras ver qué edición es La tengo Este también de Becore Les pedí Este es el penúltimo disco Que sacaron los de Scorbuto Estando Juanma y yo su convida Es el más flojo De su discorrafía Luego vino el Demasiados Enemigos Y ya muertos ellos dos Publicaron el disco de estudio Aquí no queda ni Dios Yo este disco ya lo tenía Y no sé cómo me he confundido Pensaba que era el Aquí no queda ni Dios Que es el que sacaron cuando ya estaban muertos Y sin intervención de ellos Y bueno Me ha venido esto No lo voy a desembarar por eso Pero Y de momento lo voy a conservar Me lo voy a quedar Ya que lo que es la edición Esta viene Esta reedición viene Con una contracortada distinta El color del vinilo Este rojo Este es rojo Y ese es blanco creo Y además me ha venido Lo que es un encarte Un encarte Un librillo Un fanzine Que trae bastante texto Lo he empezado a leer Me ha parecido muy interesante Me ha gustado lo que estaba leyendo Está muy bien escrito Y así que De momento el disco Con su encarte Me lo voy a quedar Por eso es diferente Y ya veré más adelante Que hago Claro No abro el disco No puedo meter dentro Y el disco fuera Así que va a quedar fatal Lo que es el fanzine Luego lo leo Voy a dejar la mano Luego se va me lleno Hay discos que vienen con Con autocierre Como es este caso A mí no me gusta demasiado El autocierre Porque muchas veces Por ejemplo ahora Lo manipulas Lo dejas ahí Perdón Lo dejas así Acabo de hacer Y se te engancha Vas a meter el disco otra vez Y tienes que andar Cada vez que lo manipulas Tienes que andar Como yo Entonces yo lo que suelo hacer Es Generalmente Es abrirlo por arriba Y aprovechar esta funda Que se pega Es coñazo Porque se pega Para mí Tienen la pega aquí También Y esto se pega No me gusta A la hora de manipular Es para mí Bastante inco Lo que suelo hacer Es Ya directamente Por la parte de arriba Yo aprovecho el plástico Hago un corte Y aquí va esto Como una funda Otro sitio en cárcel Y lo que está aquí dentro Por cierto Que pedazo cortada Alucinante Vamos a guardarlo Si por ejemplo Sustituyera por otra funda Lo que haría en este caso Es cortar esto Y guardarlo aquí dentro En lo que es la pedacina esta La etiqueta Y guardarlo Generalmente Generalmente las ediciones Mira Creo que acaba de romperse Tendré que sustituir Pero es lo que tiene El plástico duro Que se rompe muy fácilmente Las de Music on Vinyl Las reediciones Son de buena calidad Pero son Son plástico muy duro Que se rompe fácilmente Y vienen con lo básico Sin encarce Y sin nada Pero bueno El sonido es muy bueno Me ha dicho mi cuñado Quería comentar Me ha dicho mi cuñado Que es colega Que si muestro mi careto Tendría más visitas Yo no quiero más visitas Quiero Que mis amigos Pasen un buen rato Y que hablemos De este tipo de cosas Pero voy a mostrar mi careto Aviso Que es una Auténtica cruz Mi careto es Una auténtica cruz Mejor dicho Tres cruces Ya sabéis Que mi careto Es una auténtica cruz Bueno Echa la broma Vamos a cambiar De cara el disco Ya sabéis Que un disco Cuando Lo ponéis Vamos a ponerlo Un poco avanzado No quiero ponerlo entero Y así acortamos El vídeo Antes de ponerle Pasar el cepillo Y siempre Cuando lo vas a colocar Vas a bajar la aguja Nunca bajarla De forma manual Aunque sea al principio Porque se va a marcar Van a quedar marcas Y van a quedar Lo que son Rayones Que van a A chispear Que al final Van a acabar chispeando Entonces Siempre utilizar la palanca Para que baje suavemente Últimamente Hay Ah bueno Voy a comentar Las novedades Que A ver si encuentro El papel Que lo he dejado En algún sitio Pues no Va a ser que No vamos a comenzar Sí Perdón Sí Las No me jodas No me jodas No me jodas